La carne de hamburguesa Tiene 4 en una hamburguesa Antes de empezar suscríbete porque me tarde casi 2 horas haciendo este video Bueno empezamos Hola, me llamo pingüino Bueno voy a ir por un helado Bueno vamos a ir por el helado antes de que cierre ¿Qué pasó? Porque todo se hizo raro Bueno no importa yo voy por mi helado Por fin llegué Dame tu cartera y tu teléfono Bueno, pero guarda el arma y no dispares Ah, ¿a dónde me llevan? ¿Dónde estoy? Ah, no me hagas nada por favor Cállate que estás muerto Ah, todo fue un sueño Espera quién eres tú 1 de enero del 2022 El sueño mortal Eres un joven que va caminando tranquilamente De repente te caes Despiertas en un lugar extraño Te levantas y exploras el lugar Después de explorar encuentras diferentes pasillos como si fuera un laberinto Encuentras una puerta y entras Entras a un lugar extraño con tuberías Los pasillos donde recorres son un poco estrechos Ves algo extraño y te vas corriendo Regresas al lugar donde estabas Te encuentras a una criatura extraña y mueres Ahora tú eres uno de ellos Eres un niño de 8 años y ves que un juego se está viralizando Porque dicen que si lo juegas te pueden secuestrar Decides descargar el juego para ver si es cierto Después de descargarlo te pide acceso a la ubicación donde estás Estás feliz porque llevas 30 minutos jugando el juego y no pasa nada Que podría salir mal 3 de agosto del 2020 Supuestos secuestros de personas